¿Estuviste a punto de ser su yerno o no? No, yo tuve una historia cortita y no, yo desde el primer momento... ¿Con el príncipe Felipe o con...? No, yo siempre fui amigo de él desde pequeño, lo que pasa es que nos llevábamos una edad... Y la verdad es que cuando era muy pequeño, él, estábamos jugando en las fiestas nuestras al futbolín, le iba ganando 9-1 y aparecían los reyes con mi madre y me tenía que dejar ganar y me sentaba fatal. Eso lo cuentan en el libro. Pero con la Infanta Elena ¿cuánto estuviste? ¿Tres meses? Tres meses. Una persona excepcional, Infanta Elena, pero es que yo estaba luchando por salir de mi celda educacional y de mi celda estructural. Porque decía, yo es que no entiendo nada, aquí tenemos todas las responsabilidades y toda la presión y todas las circunstancias parecidas a una familia real y no lo somos. No tenemos tampoco ninguna de las ventajas. Entonces, ¿quién somos nosotros? Por eso la aristocracia en los últimos 20 años ha sufrido un descalabro. Nosotros yo creo que nos hemos mantenido porque hemos traído un imperio hasta aquí, un patrimonio maravilloso hasta aquí, con el esfuerzo nuestro, al 100% nuestro, económico y en todos los sentidos. Y por eso tenemos un gran valor y por la figura de mi madre que es un personaje histórico, español e histórico para la historia de España y que además fue una gran Cayetana. Entonces, pues nos hemos mantenido, pero es verdad, para nosotros fue un lío. Porque claro, antes era de la aristocracia, y una aristocracia tan importante como la nuestra, por lo menos te financiaban. Pero si de repente te dicen, aquí no hay, solo hay para el mayor, búscate la vida, ¿sabes? Vas a heredar, sí, un par de fincas y una casa y tal, pero tú las tienes que mantener, que es lo que ha pasado. Porque es que a mí no me da vergüenza decirlo, es que es así. Entonces no pasa nada, ¿sabes? ¿Habéis pasado a apuros económicos o no? Pues claro, porque es muy difícil mantener un patrimonio que te toca de repente, pero que no te dan dinero para mantenerlo. Pero que de mucho antes ya te decían, pues tienes que buscar la vida. Ojo, no me estoy quejando, porque la mayoría de la gente no hereda nada. Entonces, por eso yo estoy en absoluta, me parece, me parece ilegal y amoral un impuesto de sucesión. En nuestro caso, que nos hemos gastado una fortuna de traerlo hasta aquí, y en el caso de cualquier persona de las que estamos aquí, cualquier persona que gane o mantenga lo que tiene para sus hijos, es ilegal, me parece ilegal e inmoral, cobrárselo para que no pueda dárselo a sus hijos. Me parece, por parte del Estado, lamentable. Hay mucha gente que ha tenido que renunciar a eso. Gente que se ha ido ya, vamos, los ejemplos que ha habido, gente que se ha ido y que se ha pasado una vida en Alemania, fuera de España, para hacer un patrimonio, para comprarse un bar, para comprarse no sé qué, y que luego te hay que pagar un...